Bueno, la nota política del día, el triunfo de Cambiemos en Corrientes. Estuvo bastante cerrado el escrutinio durante toda la madrugada, por eso la oposición tardó en reconocer la victoria oficialista. Finalmente eso se dio porque la diferencia, si bien era corta, se fue manteniendo durante toda la madrugada, incluso se amplió un poquito durante los primeros momentos de esta mañana, y entonces finalmente se pudo festejar. Hay satisfacción, obviamente, en el gobierno. Allí estuvo el jefe de gabinete, Marcos Peña, varios de los ministros nacionales yendo a Corrientes. En lo que ha sido el primer test importante antes de las elecciones del 22 de octubre, en 15 días, así que es una buena previa para el gobierno.